¿Qué significa Bogotá Humana? El primer problema está allí, no tenemos un concepto claro de a dónde queremos llegar. Segundo, hay un divorcio manifiesto entre la obra de ingeniería vista como un plan y la implementación donde haya también una coherencia con los arquitectos, con los planificadores y con la comunidad en general. Las cicatrices urbanas que hoy podemos ver en la Caracas, en la avenida Suba, en la autopista, son una muestra inequívoca de que prima un plan vial sobre una malla urbana. Hay culatas, hay espacios residuales que generan inseguridad, que generan un montón de situaciones donde no se está abordando el problema como una integralidad, sino simplemente cuántos peatones, cuántos usuarios voy a transportar en una hora, cuánto me cuesta un kilómetro de vía, pero solamente con condicionantes económicos y no con condicionantes espaciales o de calidad. Nosotros tenemos unas propuestas integrales que mezclan los espacios públicos deseables, que mezclan la zonificación, que mezclan los temas de renovación urbana, pero es que todas esas acciones, al ponerlas en conjunto, lo que hacen es una ciudad más fluida, unas vías más rápidas, unos cruces donde haya continuidad, donde está cayendo en un tema de falta de continuidad en muchas de las vías, donde el tema de los atajos, unido a la mala calidad de la malla vial, están generando unos retrasos que, en términos estadísticos, están poniendo una movilidad de 6, 7 kilómetros por hora. Creemos definitivamente que el tema de la jerarquía de vías es muy importante. La Caracas y la autopista tienen horas donde hay una mezcla explosiva de carga, de transporte privado, de transporte público, de bicicletas y de peatones. Tiene que haber jerarquía. Por eso pensamos que el halo en el occidente de la ciudad tiene que hacerse, tiene que ser un corredor de carga. Y si empezamos con un criterio claro, donde cada vía tenga una vocación, yo creo que podríamos empezar a encontrar la salida. No haciendo una mezcla de usos, de horarios y de conceptos en las mismas vías a la misma hora. Si no hay interacción en los diferentes modos de transporte, creo que el caos y el fracaso se miran. Hoy se piensa en la ciudad de Bogotá, como se hace en otras ciudades en Colombia. Por ejemplo, el tema del cable. El tema del cable tiene que ir en perfecta armonía, con un metro, con un transmilenio y con un tren de cercanía. Sistemas que sean aislados no van a contribuir a solucionar el caos. Gracias por ver el video.